Es Italo Pramide En el fondo del bote, la que todos tienen y a nadie le sale, sola entre la mano del que canta y tanto arcano. Octubre es tu mes, tu flor, la Phalaenopsis, tu pájaro, la hurraca tricolor, bandera de tus pueblos subcutáneos y sus guías. Es Italo Pramide A veces te camina un país por adentro, te preña a patadas, te siembra un bosque de coníferas y casas con los techos puntiagudos en el hígado, campos de pasto crecido por los que ves andar y diluirse torsos grises como aquel en Gotemburgo la noche de Valbori en 2009. A veces te caes por el agujero en el bolsillo de ese saco que tu madre te compró con mucho esfuerzo cuando entraste a la universidad y que cada invierno te prometes componer pero que sigue roto, gravitando alrededor de la pobreza y sus tautologías. A veces sueñas con hombres con cara de perro color conejo blanco de ojos rojos o con lobos arrancándose la piel de la cabeza hasta los huesos, hasta parecerse a dinosaurios, fósiles clavados a un bostezo mesozoico. A veces te persiguen los nopales pero sabes que a las águilas las matan las serpientes y a ti te dan cáncer los niños coprófagos. Piensas en los locos de la plaza de Guaizo, las luces en la costa del Golfo de Guinea, la estera en la azotea de Bueriberi, la tumba de Baudelaire en Montparnasse, el piso embrujado de Ina en Varsovia, tu carita india según la criada en Valencia, Orlando Guillén fumando hash en Barcelona, el olor a San Petersburgo de Ostojevskiano del puerto de Helsinki y en la vieja de los rebozos Andlaxcala, la que te enseñó a amarrártelos para cargar bebés cuando a tu día le llegara la hora. Tu número es el siete, tu constelación las Pleiades, tu oráculo el Aiching, es Italoprámide, tu temor más grande es resultar clarividente, despertar pegada a una esquina del techo haciendo como que hablas con tu madre en una morgue sin vacantes, reconocer tu cuerpo por los dedos de tus pies, verte a la cara en escala de grises, hueco un ojo visco entrecerrado y un hilillo de sangre escurriéndote de la nariz. Tu temor más grande es resultar clarividente, es Italoprámide. Adorno y Horkheimer, tus santos, tu virgen, Medea, y tú eres la ciega a la que no escuchan ni sus ojos dactilares, a la que no salvan de sí mismas los augures de otros ciegos que se inventan el insomnio si no hay gautas que la lleven de la mano a la hora fiera, genocida, de dormir. Es Italoprámide. Lo único que quieres es un perro, pero el tiempo ha decidido relocarte el corazón a los talones porque en ellos ya no hay huellas que dejar. Se te acabaron en Addis. Cuando le juraste al buen Guaid que irías a verlo alguna vez, que probarías los mangos que se pudren a la orilla del camino en Ismailia. Es Italoprámide. Tu moneda es la palabra, tu elemento, el agua, tu casa, el universo decantado por el cuerpo que te lava a escupitajos para echarte hasta de ti. Gracias. 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 Gracias.